Tiene mis tatuajes, Cristian Oval queda sorprendido de la revelación de un fan. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, el cantante mexicano Cristian Oval, se ha ganado el corazón de todo su público con una corta pero prolífica carrera del género de regional mexicano, y en esta ocasión durante su gira por Estados Unidos, el cantante de botella tras botella fue sorprendido por un fanático que se tatuó igual a él, esto claramente en su honor. Asimismo, la noche del concierto que se celebraría en Orlando, Florida, fue testigo de una pedida de mano, un momento bastante romántico en general, ya que atravese su cuenta de Instagram, la mamá de Cristian Oval, Cristian Oval, la cual se ha ganado también el cariño de cada Nudele fan. Compartiré un video del momento en el cual el cantante se encontró con un fanático que le enseñó los tatuajes que se hizo en honor a él, sido idénticos a los que él tiene, al cual bastante emocionado sorprendido, el cantante exclamaría si, tiene mis tatuajes, con gran sorpresa mientras se puede escuchar en el video. Posteriormente, el fanático, felicitó al cantante por su espectacular concierto que daría, pidiendo así una foto también, aunque le pidía al cantante que él mismo la tomara, pues estaba tan nervioso que no podía hacerlo por sí mismo, pues la cámara se tambaleaba cada rato que él la sostenía. Respecto a lo que sucedió en el concierto que llevaría a cabo en Florida, Estados Unidos, esta vez el cantante sufriría una especie de déjà vu, ya que fue testigo de una pedida de mano, y es que uno de sus seguidores se subió al escenario para así proponer el matrimonio a su pareja. Según se ve en los videos compartidos por Christie y a través de redes sociales replicándolo así, un fanático de nodal se subiría al escenario y entonó una canción. Posteriormente, su pareja apareció con él y de un momento a otro, el sujeto se agacharía para finalmente pedirle su mano. Por su parte, el cantante reaccionaría con bastante felicidad, pues algunos creen que de cierta manera se proyectó en él. Por otra parte, los tatuajes de Christian recientemente han causado un gran revuelo, pues más allá de aquella fake news, que indicaría que el cantante también se tatuó el nombre de su nuevo álbum, Forajido. Pues más allá que todos tatuajes, realmente tienen homenaje a algo importante en su vida. El creador de Adiós Amor recibiría también fuertes críticas por los tatuajes que se realizarían en el rostro, sin embargo, quien salía a defenderlo sería su madre. Por esta manera también mandaría un contundente mensaje, ya que a través de Instagram, la mamá del creador de botella tras botella compartió un mensaje que recibió en la misma red social, en la que una persona le cuestionaba sobre las razones por las cuales su hijo estaba haciendo todo lo que está haciendo, y porque ella no había hablado con Christian acerca de los tatuajes que tiene, y también culpaba a Belinda por las decisiones que el cantante ha tomado últimamente. Por su parte, Christy, con un mensaje todavía más extenso, mencionaría la razón por qué hace todo esto, pues ella considera que Christian ya está formando su propia vida, y a pesar que a ella le duela lo que hace, le dolería más simplemente dar la espalda y que siga su camino a ciegas. Y referente a Belinda, ella considera que la cantante es la de las personas más bellas, más queridas y más puras que ha conocido en toda su vida, por lo cual está bastante feliz de que esté con Christian. Y a pesar de viento y marea, ella seguirá apoyándolos hasta el fin del universo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Noval y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.